Porque ya me anunció, y así como empecé, con tristeza, me anunció Indira que se va. Dijo Indira que este es el último viernes y que va a ser sustituida por quién, Indira? Por Aileen. ¿Por? Excelente cantante, Aileen. Va a estar en el lugar, va a estar en el lugar de Indira. Te advierto a todos los que están allá adentro, ella está casada, la que viene. Esta también, pero bueno, ustedes están luchando. Ha sido un placer trabajar con Indira, ha sido una gran oportunidad. Yo creo que Indira se ha ganado el cariño del público de una manera única. Yo creo que Indira supo colocarse tan bien en la preferencia de la gente con su sencillez, con su talento, con su humildad, pero además con su sinceridad, con la sinceridad que él tiene. Yo le pedí a Indira un número de José José y me decía tan tranquilo como yo no había nacido. Así normal, no era que ahí sí que me lo voy a aprender. Por favor, pide cosas más para acá. Es verdad que tú le puedes pedir para acá lo que tú quieras, desde el Tiger para atrás lo que tú quieras. Pero igual le ha puesto repertorios de boleros y le ha puesto su corazón. Para nosotros ha sido una maravilla trabajar junto a Indira como para el público. Y yo pienso que hoy viernes tenía que, pues, siendo el último día de Indira, tenía que hacer este aparte y tenía que hacerle una despedida como ella merece. Sé que están llorando. Hay corazones, no solo partidos. Pero es el final. Ha sido un placer, Indira. Y ha sido un honor. Indira se nos va a partir del lunes, ¿no? Ya, ya, el lunes no estoy.